¡Nos vemos en dos años! Es el primer libro de Antonio Sandetto que nos descubre el embrujo de la reina de las competiciones, la Ryder Cup. Es una crónica de la era moderna de la Ryder Cup, más o menos del año 83 a 2016, aunque tiene unos capítulos introductorios para poner en situación al lector y contar algunas cosas que son importantes dentro del pasado de la Ryder Cup. Una competición que humaniza al deportista. Historias de amistad, de rivalidad, de egos y de héroes, con años significativos para los 10 españoles que hasta ahora han pasado por la Ryder. Para los españoles hay dos que son especialmente importantes. Una, la del año 97, porque se celebró en España, en Valderrama, y la de 2012, porque era José María Balazábal el capitán de Europa y trajo una remontada tremenda de Europa el último día. Una historia que se ha convertido en el tercer evento con mayor repercusión después de los Juegos Olímpicos y el Mundial. Me llama mucho la atención que en España la Ryder no tenga más repercusión, porque uno piensa, yo que es la final de la Champions, pues tiene menos repercusión que la Ryder a nivel mundial, la Super Bowl tiene menos repercusión que la Ryder. Pero en España, pues realmente no sé por qué, quizás por el San Benito que tiene el golf, igual de deporte un poco elitista, pues quizás sea por eso, pero a nivel mundial la Ryder es un evento tremendo. El libro está lleno de anécdotas y de relaciones humanas entre los jugadores, como esta que nos cuenta Antonio para abrir boca. En el año 91, pues hay un debutante que luego acabó siendo leyenda de la Ryder Cup, que es Colin Montgomery, un jugador escocés. Pero en su primera Ryder Cup, prácticamente lo primero que hace es ponerse por error los zapatos de Nick Faldo, que era una leyenda ya de Europa en aquel momento, y Nick Faldo tuvo que ir a la cancha de prácticas pidiendo a mí mis zapatos porque no puedo jugar. Con Europa como líder, solo podemos decir ¡Nos vemos en dos años! Soy Antonio Sandeto, autor de Nos vemos en dos años, el embrujo de la Ryder Cup, y mando un saludo a HEA10.